A través de un breve tuit, el precandidato presidencial del partido Gana, Will Salgado, anunció este 28 de julio que renunciaba a su precandidatura con la intención de mantener la unidad en el partido. En el mismo comunicado, Salgado expresó su agradecimiento a las bases por el apoyo recibido. A pesar de ello, su compañero de fórmula, el diputado Juan Carlos Mendoza, expresó que aunque respeta la decisión, él no renunciaría a su candidatura. La renuncia de Salgado se produce luego que se generaran tensiones al interior del partido por la inscripción exprés del exalcalde de San Salvador Nayib Bukele. Dicha situación llevó a que figuras notables del partido, como Guillermo Gallegos, se pronunciaran alegando que existían pruebas que la inscripción de Bukele fue ilegal. Por su parte, Salgado también ha evaluado enunciar la inscripción del exalcalde ante la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de la renuncia, el partido aclaró mediante su cuenta de Twitter que las elecciones internas se desarrollarán según lo planeado este domingo 29 de julio e invitaron a los afiliados habilitados para que se acerquen a la sede central a emitir su voto. Este es un informe de la prensagrafica.com.